Anímate a participar en el Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias ¡Es muy fácil! Solo debes buscar en internet la página de Colombia Territorio de Historias Inscribirte con tus datos personales y enviar tu cuento o ensayo Este es un concurso para la comunidad educativa de todo el territorio nacional Consulta las bases en www.concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co Todos tenemos un mundo por escribir Ministerio de Educación